Mi nombre es Gabriela Salinas, soy Global Brand Manager de Deloitte, la empresa líder en servicios profesionales a nivel mundial. Mi rol es global, aunque estoy basada en España, la reporto a Nueva York, y implica muchos viajes, una interacción constante con gente de distintos ámbitos culturales, y es sumamente interesante. ¿Qué me aportó la Universidad Austral que me permite desempeñarme con soltura en este ámbito multicultural y de alto nivel relacional? En primer lugar, un bagaje técnico que es envidiable, desde el punto de vista estadístico, financiero, de marketing, me dio todos los elementos necesarios para que a partir de unos muy buenos cimientos pudiese construir todo el conocimiento que necesito para desempeñar funcionalmente mi rol con soltura. En segundo lugar, creo que también me aportó pensamiento crítico, el desafiar las cosas, el buscar la verdad en todo momento, lo cual me permite hoy en día contestar con soltura y como si fuera una segunda naturaleza un montón de preguntas que vienen como preguntas tipo papel en blanco, las típicas preguntas estratégicas que uno puede esperar de un consejo de dirección o del ejecutivo. Y en tercer lugar, creo que me aportó algo que es incluso mucho más importante que las dos aportaciones anteriores, que tiene que ver con la formación humanista, integral, con entender el impacto que tienen nuestras decisiones mucho más allá de los beneficios y de los aspectos técnicos. Hoy en día, yo creo que eso es fundamental en un mundo que nos exige cada vez más definir nuestro éxito, no solo en términos de beneficios y de generación de ventas, sino mucho más en términos de decidir quiénes somos y el impacto que vamos a tener en el mundo. Y yo creo que por todo esto estaré eternamente agradecida a la universidad, que es mi alma mater, y estoy muy orgullosa de haberme contado entre los alumnos de esa maravillosa casa en Rosario. Tengo los mejores recuerdos de esos cinco años. Muchas gracias.